¿Reconoces estas canciones? Seguro que sí, te sabes la letra, quién la canta, quizás hasta la tengas en tu place list del celular, pero ¿quién las compuso o les hizo los arreglos? Ajá, claro, eso casi nadie suele preguntarse, el compositor es casi siempre el actor de la obra que se encuentra bajo la sombra, escondido ante el ojo del espectador, y a menos que sea Tite Curet, quien se merece un video aparte, quedarás resignado a vivir casi en el anonimato. Esta vez al igual que con Mimi Barra, nos centraremos en un cantante salsero, quien a pesar de tener un reconocimiento como intérprete, casi pasa desapercibido por gran parte del público la autoría de varios hits salseros, que más de una vez han sonado en la radio. Hoy nos toca repasar los otros éxitos que no sabías que le pertenecían a Pedro Arroyo. Nacido en Mayagüez un 7 de noviembre de 1957 en Puerto Rico, Pedro Arroyo es un reconocido artista no solo en Borinquen, sino también en parte de Latinoamérica, gozando de gran fama en la parte sur del continente, como Venezuela, Ecuador, Perú, y sobre todo en la tierra que por años lo acogió, Colombia. Reconocido también por muchos salseros por una palabra popularizada en conciertos y en grabaciones de estudio, su frase de batalla, SEGURRO, la misma utilizada por el búho loco, y es que en más de una ocasión en entrevistas, él mismo le da el crédito por la frase a Néstor Galán. Pedro Arroyo estuvo en orquestas como Orquesta Renacimiento 73 de los hermanos Manzano, la orquesta de Chamaco Rivera, donde estuvo desde los 18 años hasta los 21, hasta que según sus propias palabras fuera echado por Chamaco, sin embargo hay un agradecimiento hacia él por la oportunidad, luego pasaría por la orquesta mulense, aunque ya por esa época la estrella era Pedro Brull, no encontrando oportunidades sale a los dos años, no llegó a grabar vocalmente con la mulense, pero ellos terminarían siendo la primera orquesta que tocaría sus composiciones. Pasaría luego a la orquesta masacre, donde en una celebración del día del estudiante, conoce a su productor Héctor Soto, quien también era productor de Peri Cortís, y este le propuso ser solista, pues tenía un disco prácticamente realizado, donde solo faltaba poner la voz, pero su cantante se le fue, tuvo que dejar la masacre donde no pudo grabar, en ese momento es donde nace Pedro Arroyo y la nueva. Posteriormente aparece en su vida la oportunidad de conocer a Ruby Haddock, quien lo lleva a sus filas, de ahí en adelante no pararían los éxitos. En el año 2002 tiene una invitación para presentarse en Colombia, en ese momento es que su fama en Sudamérica se incrementa, convirtiéndolo además en uno de los artistas que más pisó la Feria de Cali, y llegando también a pertenecer a la orquesta Huayacán. Sin embargo en esta parte del continente al menos es muy poco conocido su trabajo de compositor, el cual siempre lo trabajó a la par de su carrera de intérprete, así que lo contaremos como de costumbre, en orden cronológico. Iniciamos en el año de 1978, uno de los primeros temas suyos grabados sería en el LP La Fiesta, de Paquito Guzmán, el tema titulado es Ya Estoy Aquí. Es a partir de aquí que la suerte comienza a sonreírle a Pedro Arroyo, pues se vendrían los más grandes éxitos. Ingresamos en el año 1980, y su anterior casa alamulense saca el álbum Que Cambio, y liderando el lado B se grabaría el tema al pasar los años. Parece mentira, como pasa el tiempo, al cabo de tantos años. Siempre vivirás en mi corazón encerrada. Sigue el coro, sigue el coro, viene. Para el año de 1983, Mr. Afinque Willy Rosario recibió un tema incluido en el LP The Salsa Machine, tema titulado Ya No Queda Nada, y que sería grabada en la voz de Gilbertito Santa Rosa. El amor que yo sentía por ti, se me ha llevado al viento, pero no ha pasado en bajo el tiempo. El amor que yo sentía por ti no queda, ni las compras, solo me traíste penas y penas, penas, penitas, solo dejaste en mi alma, pero lo cojo con calma, porque otra aparece ahorita, para bailar y goce. Más adelante, en el año de 1985, ahora el beneficiado sería Bobby Valentín, y su cantante, en ese entonces el ahora conocido Chef de la Salsa, Rafu Warner, grabaría dos temas en el LP Algo Excepcional. Justo Ahora... Y cantaré con una orquesta. Nuestro amor ha sido separado por el inmenso humoal para que no te llegue mi canta. Aunque me pongan barreras para alejarme de ti, yo lucharé con quien sea para llegar hasta ti. Y cantaré con una orquesta tan completa y fascinante como esta para que cuando tú prendas el radio mi voz te sorprenda. En dicho álbum los coros fueron grabados por Rafu, Luisito Carrión y Charlie Aponte. Para el año de 1986, Andy Montañez es quien grabaría uno de los tantos éxitos de su repertorio que lo acompañan hasta el sol de hoy, y éste se daría en el álbum Mejor Acompañado Que Nunca. Y el tema es... Cuando yo te vi. En el año de 1987, le tocaría el turno al tártaro, al papá de la salsa, Frankie Ruiz, quien grabaría dos temas de Pedro Arroyo en su famoso LP Voy Penzima, en donde acompañaría en los coros Eddie Santiago y Héctor Pichy Pérez. Los éxitos son... Quiero verte... Ay, yo quiero verte para darte calor y pasión que te quemen por dentro para hacer que te vibre la piel como aquellos momentos que aferrados de ti te entregabas de mí alma, vida y aliento E Imposible Amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Puedo marcharme a otras horas a pelear porque tu amor está lleno de... Ambos con los arreglos del gran Cuto Soto Para el año de 1987 Pedro ya se encontraba en la orquesta de Ruby Hato quien ese año saca el LP The Entertainer 2 donde se impuso el éxito Amarte a Ti en la voz del mismo Pedro El teléfono suena el suelo y nadie os va a contestar Estoy loco por llamar Estoy loco por hablar Y decirte que lo que yo siento es algo sobrenatural Cuando te vino el primer momento Sabía que te iba a amar Estoy tranquilo si no estás conmigo Pero tranquilo cuando estás aquí Porque tengo los sentidos Y no recuerdo de mí Amar a ti y a ti Es como de llegar La última vera En el año 1988 Los éxitos continuaban con Haddock Y se graba el tema más conocido al menos en mi país Pues fue muy bien recibido por el público Y constantemente sonaba en las radios Y hasta ahora suenan en alguna que otra estación radial Dicho tema se encuentra en el álbum Otra vez Y la canción se tituló Todo me huele a ti En el mismo año de 1988 Edwin Morales vuelve a recibir temas de Pedro Arroyo Esta vez fueron dos Y serían incluidos en el LP Toco Madera de la Mulense El primero se titula Por primera vez Hoy por primera vez He sentido que mi vida Se me escapa en un dos por tres Que el alma Se me escurre entre los dedos Y al mirar en el espejo No soy ni sombra De lo que fui Y el segundo Estar enamorado Siguiendo en el 88 Pity Ruiz logra reconocimiento musical En su LP Seduceme En donde hay tres temas Pertenecientes a Pedro Arroyo Y uno de ellos Sería el más grande éxito Que tuvo Pity Ruiz Las canciones son Esta noche tengo ganas De entregarme con cualquiera A ver si puedo olvidar Lo que se quiere se cuida E indudablemente el tema Más reconocido Caricias Prohibidas En este álbum Los coristas fueron El trompetista y cantante Jerry Medina Terry Ramos Pedro Arroyo Rey de la Paz Y Tony Vega Iniciando la nueva década En el año de 1990 Rafi Levi y la selecta Ahora en la onda sensual Grabarían un par de temas En su LP Provócame En la voz de Osvaldito Díaz Estos son Hazme el amor y calla Y el tema que le da el nombre Al álbum En dicho álbum Participarían en los coros Pichu Pérez Primi Cruz Y el mismo Osvaldo Díaz Siguiendo en el año de 1990 La Mulense Incluye un tema De Pedro Arroyo En su LP Extravagante Donde en los coros Se encontraban Chewan Dújar Y Alex De Castro El tema es Quédate Sin duda es el año más fructífero Pues continuarían los éxitos Y aquí ocurriría una especie de trueque Con un conocido cantante y arreglista Como lo es Nino Segarra Ya que Le solicitó un tema a Pedro Arroyo Y este sería lanzado en el álbum Con la música por dentro El tema es Porque te amo No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud Tú quieres más Me sigues Y me pretendes Cuando tú quieres Me citas Y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Pero Pedro El mismo año Estaba por sacar Su álbum titulado Trópico Donde compone E interpreta El tema He decidido olvidarte Y a cambio del tema Porque te amo De Nino Segarra Este último Le haría los arreglos Culminando así La transacción Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Que debemos de dejarlo Todo aquí Que es mejor Que cojas por tu lado Y yo Por el mío No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más He decidido Que te tengo que olvidar Este amor Es imposible Y que no puede continuar Si bien es cierto Prácticamente todos sus temas Van por la onda amorosa No solo se quedaría En ese ambiente Ya que en el año 2006 Concedería un tema Durísimo A Rafaelito Cortijo E Ismael Rivera Jr. En su LP La nueva generación El tema cantado por Rivera Jr. Se tituló Candela Además también Grabaron sus temas Cantantes como Tito Nieves Johnny Rivera Jerry Rivera Entre otros Y es que investigando Pedro tiene Muchísimas canciones Entre otros éxitos Como cantante Tiene los grabados Con Guayacán Como Cuando hablan las miradas Y cambiaré por ti Ambas composiciones De Nino Caicedo Por lo que vemos El aporte de Pedro Arroyo A las alzas sensuales Grandísima Una labor del canal Como divulgador del género Es no olvidarnos De todos los músicos En general Que nos brindaron Tantos éxitos Ahora es su turno De decirnos Cuál o cuáles De los temas Escritos por Arroyo Es de su agrado Cualquier sugerencia Para un video futuro Es bien recibida Y ya sabes Si te gustó Dale like Suscríbete Comenta Y comparte Pero Si no te gustó Que yo lo siento En el alma mía Si el café que tú tomabas Negrona Oye No pueda No pueda No pueda No pueda No pueda Que no pueda Na Que está sabrosa Y eres bonita Pero no baila la rumba Que yo no bailo Que yo no